Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Quiero platicarte una hermosa historia de amor de un pino. Un pino que creció fuerte, ¡oh! fornido y se llamaba Leo. Él tenía su vida por su lado y conoció una hermosa flor llamada Ailey. Ella tenía su vida hecha por su lado. Más de pronto, él se enamoró de ella y decidió unir su vida a ella y decidió pasar el resto de su vida a su lado. Y así fue como se juntaron. ¿Y qué crees? De esa hermosa unión de Leo y Egli nació ¡tará! dos pequeños uno frondoso y fuerte ¡ah! ¡Alexis! Y el otro rojo bolita no cabía duda estaba destinado a ser un payaso con el color y las características físicas de su madre y con lo bromista de su padre. Entonces, él decidió ser payaso y vaya que lo logró. Un gran payaso. Hijo mío, te quiero felicitar en este día que es tu cumpleaños y quiero decirte algo. Gracias por las sonrisas que has logrado en cada niño, en cada persona y en cada adulto con alma de niño. Y quiero decirte algo. La primer gran sonrisa que lograste fue la mía cuando naciste. dibuje una gran sonrisa y hasta la fecha la conservo de ver que le sirves a Dios y yo quisiera que yo como papá que sonrío al verte desarrollarte en ese ámbito de trabajo y todo también papá Dios sonría por lo que tú haces y por la hermosa familia que le está sirviendo. Yo estoy seguro que tus payasadas también a él lo hacen reír. Gracias hijo por existir. Te amo y por favor nunca te apartes del camino de la alegría, de la alegría sana, de la alegría que está llena del amor de Dios. Te quiero mucho. Adiós. A ver si es cierto que vienen contentos el día de hoy. Prohibido traer cara de limón. Yo soy Leíto el merejero contando el chiste checa como un vermelero para la gente que amo y quiero te traigo el mismo sabor. Hola amigos Paikers, adivinen quién cumpleaños soy, mi papá. Y papá, te quiero dedicar estas palabras. Papá, quiero que sepas que eres el mejor papá del mundo mundial. No sé qué haría sin un papá como tú. Espero que te la pase súper en tu día y le agradezco a Dios por tu vida. Bye. Y ya estamos listos, ya quedó todo listo para la fiesta de Leíto. Estamos muy emocionados porque queremos que ya llegue. De hecho, ahorita le voy a llamar para decirle que ya todo está listo. Él no sabe nada, es una fiesta sorpresa y él cree que vamos a hacer una grabación para los chistes que cuenta cada fin de semana. Pero yo quiero platicarles quién nos acompaña el día de hoy aquí en la fiesta de Leíto. Se encuentra su mamá, su papá, su abuelito, sus hijas, están también todos los chavos que participan en el show de Que Paiké. También el hermano de Leíto, ahorita lo van a conocer porque nos va a acompañar, los sobrinos de Leíto, su cuñada, todos estamos aquí, los que más queremos a Leíto porque, bueno, también no queremos juntarnos muchos, ¿verdad? Porque ahorita no podemos, pero no queríamos dejar pasar este día tan especial para Leíto. Entonces, acompáñenme porque le voy a hacer la llamada, él no sabe nada, entonces le vamos a decir que ya estamos listos para la grabación, ¿sale? A ver, permítanme, vamos a ponerla aquí en altavoz. Ya está llamando, ¿eh? Ya está llamando. Hola, hola, Leíto, ¿cómo estás? ¿Ya estás casi listo? Pues, no me faltan los zapatones. Ah, es que ya casi íbamos a empezar a grabar el leíto para que te des un poquito de prisa y aquí te esperamos como en unos 10 minutitos, ¿sale? Muy bien, en 10 minutitos llego para allá, besito. Sale, en 10 minutitos aquí te esperamos. 10 minutos. Ya estamos listos para la grabación, ¿eh? Ah, ok, ya no me tardo. Sale, aquí nos vemos, bye bye. Besitos, bye. Ya quedó todo listo, ya solamente vamos a esperar a que llegue y le vamos a dar la sorpresa. Sale, acompáñenme. Acompáñenme. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hurra! 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 ¿Quién? ¡Pepa! ¡Yo! ¿Quién? ¡O yo! ¿Quién yo? Los en más guapo. Contraseña. Eh... ¿El más guapo leíto? ¡No! ¡Cesapilazo! ¡No! No, aquí no existe uno de esos. Empieza con Z. ¿Peta? Con zeta. ¡Ah! ¿Este es? ¿Son a qué país? ¡Siii! ¡Sontrezaaa! ¡Sontrezaaa! ¡Ay, cuanta gente! ¡Ándale hasta! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Este! 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 ¡Hasta mi abuelito vino! ¡Hola abuelito! ¡Andale! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Ay! ¡Para salir de mi vecino y con mi abuelito! ¡Ven! 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 ¡Ya lo hicieron venir hasta para la tele! ¡Ven! ¡Vamos a cantar unas mañanitas más padres! ¡No! ¡Ven! 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 Ya listas las botanas, serpentinas y piñatas Contaremos a las tres, que le sople al pastel Y qué pa' que divertido, en la fiesta con Leito Cantaremos en tu cumple, algo nuevo y bien prendido ¡H Happy Birthday! Me quedo de él, a ser humilde Porque él siempre, pues, ha alcanzado un reconocimiento en muchos países muchos países, pero siempre se ha mantenido humilde y con cualquier persona habla de una manera muy sencilla, de una manera muy sencilla, a pesar de que en muchos lados lo conocen, siempre se ha mantenido humilde y sencilla. Quiero desearle un feliz cumpleaños y que Dios lo bendiga en este día y que cumpla muchos más. Te deseo lo mejor, ya son muchos años contigo y la verdad que espero que esto pueda durar más, aunque ya soy casado, aunque ya estemos grandes, pero podamos seguir contigo, la verdad que seguimos aprendiendo cada día de ti, en verdad que te agradecemos a ti y a tu familia por darnos ese apoyo, por amarnos tanto. Gracias a Dios por la vida de mi hijo, deleito. Sé que es un regalo de Dios y desde un inicio yo lo puse en sus manos y él está demostrando así como me decía, ponlo en mis manos y va a ser enseñado directamente por mí. Yo lo haré entender y él será enseñado. Desde un inicio el nombre de Emanuel es sin lugar a duda Dios con nosotros y realmente el Señor me está mostrando que cuando todo ponemos en manos de Dios, lo imperfecto, él lo hace perfecto conforme a su voluntad. Hijo, y le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios que has sido obediente. Han sido duros los procesos, pero ahora ve, veo todo lo que el Señor está haciendo. Gracias que te has dejado moldear y que sé que eres de bendición y sigue adelante. Y como siempre han sido mis oraciones, muera su carne y deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer a través de ti. Y es algo realmente maravilloso. Lo que veo no lo que tú haces con tus fuerzas ni con tu carne, sino lo que Dios hace y quiere hacer y va a hacer a través de ti. Muchas gracias. Te bendigo. Y yo sé que el Señor está sacando lo mejor y lo mejor cada día de ti. Solamente no se lo crea. Siempre le hemos conocido de ser una persona muy obediente y siempre han dado en las cosas de Dios. Así que sigue el camino de Dios, mi hijo, y serás feliz toda tu vida con la compañía de tus papás también. Les deseo muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias. Este juego se llama las sillitas. ¿Cómo se juega? Se trata de que varias personas tienen que estar sentadas en las sillas y uno parado. Mientras suene la música, tienen que dar vueltas alrededor de la silla y cuando se pare, tienen que sentarse y va a ir perdiendo el que se quede sin silla. Y cada vez vamos a ir quitando una. ¿Sí entendieron? Muy bien, vamos a invitar a los participantes. ¿Quiénes son? Gladivina. ¡Gladivina! 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 Daniel Oski! ¡El mago Leo! ¡Yo lo brilla! ¡Inés! ¡Ay, jodis! ¡Dani! ¡Nanis! 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 No, mani todavía no. Y Alexis. ¿Dónde está Alexis? El mini Alexis Ah, el mini Alexis Pero antes de empezar este juego Leito, muchas felicidades Te quiero mucho, admiro mucho lo que haces Tu personaje, como transmites toda esa alegría Y solo quiero decirte que te quiero mucho Y lo que he aprendido de ti es a guardar de mi corazón Y siempre mostrar alegría Que es lo que debemos de tener cuando Jesús está en nuestro corazón Te quiero mucho Me quitó la silla No se va Es que me iba a sentar yo Y el que te haces para la broma Y el que te haces para la broma Soy mago Es que fue adrede porque somos gente sin silla Muy sin silla ¡Sáquen otra silla! ¡Sáquen otra silla! ¡Ahora! ¡Ya la quitamos! ¡Hala! ¡Hala, dale! ¡ESALEÍNTO! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dítenle la milla! ¡Ay, ay, pô! ¡No, no se va! ¡Ganá! ¡Ganá, Lesslie! ¡Ganá! ¡Ahora sí, eh! ¡Hay que ser caballero sobre la piedra! ¡Sí, eh! ¡Aviéndalo, Inés! ¡Aviéndalo! ¡Un saco de la celeste! ¡Aviéndalo, Inés! ¡Ganá! ¡¿Quién se ganó?! ¡¿Quién se ganó?! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Ay, qué valiente! ¡Un cuaderno de rejitos! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 ¡Oh, yo no le gustaba que le diera bejito! ¡No, no le gustaba! ¡No! ¡Ni todavía! ¡Les presento a mi hermano! ¡Él es mi hermano, Alexis! ¡Hola, hola! ¡Alex Roy, verdad! ¡Y mi cuñada, Inés! Y este es el único que yo tengo Sí, pero con este tengo Muchas gracias por venir Gracias a ti, payasito Que cumple muchos años más Sí, muchos, muchos Gracias Besos No, no, no quiere ver No, ustedes Nunca me daba besos Fíjate que además de hoy es el cumpleaños de Leito También estamos celebrando una gran trayectoria De un payasito que es querido por muchos de nosotros Leito, yo te quiero decir que te admiro muchísimo Por el gran talento que Dios te ha dado Te quiero muchísimo y me siento muy afortunada De ser parte de este gran equipo Que es Kepaike Oigan amiguitos Y ya vieron la piñata padrísima Que está atrás de mí Ya vieron la peluca, los ojos La nariz que está súper bien hecha Fíjate que nuestros amigos de Fiesta Máxima Nos hicieron favor de hacernos llegar Esta piñata para esta celebración De Leito, así que puedes encontrarlos En Facebook y en Instagram Como Fiesta Máxima No dudes en buscarlos y en contactarlos Ellos se encuentran aquí en Guadalajara Así que puedes mandar a hacer tu piñata Para cualquier ocasión Porque son personalizadas ¡Corre a buscarlos! Ahora, ¡Leito! ¡Quebra la piñata! ¡Robita! ¡Oh! ¡Yом spezco! ¡Papá! ¡No te voy a hacer! ¡Papá! ¡Gracias! 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 Y han sido los mejores 10 años de mi vida De igual manera, en esos 10 años he conocido a personas fantásticas Y una de esas personas es Leito Leito, Dios te bendiga Le doy gracias a Dios por tu vida y por el don que te ha puesto en ti De dar felicidad a todos esos niños y a esas personas que te ven Dios te bendiga, te quiero mucho ¡Es oro del pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Ajá, yo tengo qué? Ah, pues sí, ya. ¡Alarau! 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 ¡Leíto! ¡Leíto! ¡Ratatat! Chiquitibum de trapo. Chiquitibum de trapo. ¡Leíto! ¡Leíto! ¿Las mujeres? ¡Ay, qué guapa! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¿Qué le muerdas? ¡El doble! ¡Pues cómo! ¡El doble! ¡Ay! ¡No! ¡No voy a destrozar! ¡Bah! ¡Es ropa! ¡Son dos! ¡Qué ropa! ¡A ver, amigos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye, qué chido se ve! ¡Sí! Antes de partir el pastel... ¡Sí! ¡Marjorie quiere decir unas palabras! ¡Oh! ¡A ver! ¡Shh! ¡Shh! Papá, quiero decirte que eres el mejor papá del mundo porque me cuidas y me ayudas en todo. Le doy gracias a Dios por haberme dado un papá como tú. Te quiero mucho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias, mami! ¡Te amo, mami! ¡Ándale! ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos a partir una rebanadita para que Leito pueda morderle. Sí, si no... ¡Ah, pero está muy grande esa! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Llegaste hasta el 10, practícalo otra vez, llegaste hasta el 10, practícalo otra vez. Oh yeah! Tú puedes escoger el que tú quieras abrir primero y ya el que te lo haya dado va a pasar al frente y va a explicar de qué trata su regalo. Entonces primero, jajaja el grandote, no, primero, el grandote, no, si, el grandote, a ver es la primera este, a ver este, ay déjate explico, este quién me lo dio, mi tu mamá y yo, vente a ver, 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 qué es, a ver amá, ok, ahí estábamos haciendo, pegando la nariz, no sabíamos de qué manera, ok, a ver, no, no sé si valga mucho, súbete ahí por la que te veas porque si no, cánchame, no, ahí, no sé si económicamente no vale mucho pero lo hicimos con todo nuestro corazón, ¿por qué lo hicimos nosotros con nuestro corazón? Porque a ti te hicimos con nuestro corazón Y con una cara bien bonita Llena de amor Sin imaginar lo que íbamos a ver algún día Que un corazón radiante Como el que tienes Y que al abrirlo de ahí podía salir Un payasito como este Pero no solo eso Sino que nos dimos cuenta Que después él tendría que seguir su camino Y conseguir una esposa como esta Y después de eso Tener unas hijas hermosas ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Ese es mi apá! ¡Está bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué creativo! ¡Mira nomás! Se guarda así, así Y así ¿Por qué así? Porque se guarda todo en el corazón ¡Aaah! ¡Muchas gracias! ¡Dios les pague! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonita! Y ahora ¡El grande! ¡El grande! ¡Sí! ¡No lo abro! A ver, ¿quién me dio este regalote? ¡Grandísimo! ¡¿Quién crees?! ¡Este me lo dio! ¡Mitre! ¡No! ¡Mari, ¿oyes? ¡No! ¡Mi mamá no! ¡Pues este! ¡Yaki! ¡Sí! ¡Bravo! ¡A ver! ¡No lo abro! ¿No lo abro? ¡No, pues este regalo es para que ya no llegues tarde! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Eso es cierto! ¡Qué me sabe, por favor! ¡Este ya desde ahora es su último día! ¡De aquí en Soledad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Mira cuánto tiempo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Para ya no llegar tarde! ¡Divina! ¡Es! ¡Ah! ¡Es día de miras! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Un despertador que chichirve! ¡Aaah! ¡Cosiedad! ¡Le costó más la caja que el despertador! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Y ahora! La caja es frescada, ¿eh? La caja es frescada. Y ahora vamos a abrir a ver este. ¡Este! ¡Qué velo! ¡Ay, está pesado! ¡No se vale ver! No, pues... Me lo dio Fabián porque es de carritos. ¡No! ¡No, este es Daniel! ¡Daniel! ¡Allá me dijo mi papá! ¡Eh! ¡No sé! ¿Lo tengo que abrir? ¿O tú me vas a explicar? A ver, Daniloski. ¡No más! Pues... Te regalé esto porque te gusta mucho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No está enfrente! ¡Use! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está enfrente! ¡La cuota en España! ¡Un iPhone 11! ¡No! ¡Ya, no! ¡Ay, no! A ver, a ver... ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mar! ¡Ah! ¡Ya! edición especial de la tapa dorada hoy está bien batida en uno de no ver con esa tapa y 23 pesos lleva una coca bueno ya andaré por si se acaba la que ya tenemos y ahora ven este este es de fernanda de dani yo aquí adentro hay algo que va a cuidar mucho de ti y de tu salud porque muchas veces tú te has preocupado por nosotras en muchos ámbitos nos ha ayudado como dice ya que nos ha instruido entonces yo también quiero cuidar de ti de mi salud un botiqui jajaja una colita ay mamá jajajaja un perro un perro un perro un perro que va a cuidar de mi un pan duro que lo abra 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 rompe lo 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 rompe? si? que dice? ay 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 que cagay que malo soy pa pa abrir regalos un termos dice leito Para que tomes agua, para que tomes mucha agua, para que tome coca, viene el complemento para echar aquí mi bebida favorita, que bonito, para que los usas en el show y no te pasen Muchas gracias, a ver este, este me lo dio, ¿quién? Pues falta Fer, Fer y Fabián, ¿Mildre? Sí, ¿Mildre? ¿Qué es? A ver, pues el propósito de este regalo es que siempre recuerdes que eres el papá más baile ¿Qué? Vamos a ver, ay, qué bonito, mira el papá, ay, qué bonito Mira niño, uy, está padrísimo, sale Mille y yo, miren, ay, el papá más baile Ay, Mille, está chula, Dios te bendiga Una foto Gracias, bebé, bebesota Ay, amor, ¿y ahora? Ese, ese ¿Este? Sí Este me lo dio, ahora sí, Fer Sí Ay, ay, es que es de las que falta Fer y Fabián Ah, Fer y Fabián Nadie vio, nadie vio, nadie vio, nadie vio, a ver, ¿de qué trata? Ábrelo, no pasa nada, ¿quién si puedes abrirlo primero? Oh, con razón la piñata no traía dulce Son dulces, papitas, que eso es lo que le gusta, le intentan por si no saben, a veces es como busqueando, más estar busqueando, a veces Pero, lo hicimos con el significado de que endulzas la vida con tus payasadas ¡Bravo! ¡Qué amoroso! Ya les pague, muchas gracias Ay, a mí no me dio un abrazo Ven, ándale Nani, ven ¡Nani! ¡Ya lo quiero! Ay, Nani, no le voy a dar abrazo, perdóname Nani Te quiero mucho, tú sabes, es que me emocioné Y ahora sigue este, me lo dio ¡Mari Yuyi! ¡Sí! Ay, ven conmigo, pues a ver, tú dinos, ándale Esto es para que ilumines tus mañanas ¿Para qué? ¿Para que ilumine mis mañanas? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Un foco! ¡No! ¡No es un foco! ¡No! ¡Un foco! ¡Ah! ¡Que la use! 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 A ver, ¿cómo se hace, Mari Yuyis? En la almohada A ver, a ver ¿Qué le hago? Ese le trajo ¿Le echamos café? ¿Qué? ¿No explota? No ¿No la conectaron? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Órale! ¡Qué chivas! ¡Ay, qué chivas! ¡Ay, qué chivas! ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¡Que pa' hay que ser tu hija! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pese esa! ¡A ver, la vuelta! ¡A ver! ¡A ver! ¡No veo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es Mari Yuyis! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Pues déjalo! ¡Lo dejo aquí porque si no nos vamos a quemar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mari Yuy! ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Y ahora! ¿Quién falta? ¡Ese es! ¡El de atrás! ¡Las bolsas! ¡Son juntas! ¡Ah! ¡Son juntas! ¡Ah! ¡Me los dio! ¡Gladis! ¡No! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alexis! ¡Sine! ¡Matthew! ¡Ay! ¡A ver! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A ver? ¿Ah! ¡A la moda! ¡A la moda! ahorita pues tenemos que ya tomar medidas de precaución, ¿verdad? Entonces es un regalo para que puedas seguir siendo tú, a pesar de que te puedas cuidar y todo eso, ¿verdad? ¡Esa es la moda! Esta es la moda y está muy padre. ¡Ahí está! ¡Oye! Llame ya y puede llevarse el cubrebocas de la guía. ¡Oye, qué chido! Son dos modelos, uno con nariz y el otro sin nariz. ¡Oye, qué modelo! Oye, ¿cómo pueden hacer los niños para llevarse uno? ¡Órale! ¡Oh, para ir a los shows! ¡Ya no me se ponen tus ojos! ¡Ándale! ¡Ya no te pintes! ¡No! ¡Ira, papá! ¡Ira! ¡Ya no te lo dices! ¡Para ahorrar maquillaje también! ¡Para ahorrar maquillaje ahorita que no hay trabajo! ¡Echa desgraya! ¡Muy gracias, Vialetza! ¡Ahí están, mis chidos! ¡Ya te despaguen! ¿Dónde se hacen? ¡Ya sé! ¡Sí lo voy a traer! ¡No han de pintado! Entre todos quisieron hacer un sacrificio, regalarte algo que tú quieres. ¡Ay, no sé! ¿Qué? ¿Un iPhone? ¡Ay, no! ¡Ay, si no! ¡Ay, amadas ya! ¡Ay, amadas ya! ¡Es cierto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te imaginas! ¡Adiós! ¡Órale! ¡Chécale, chécale! ¡Entre todos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que le desvague! ¡Perdón! ¡Ay, amor! ¡Ay, no! ¡Yo sé que tienes ganas de un iPhone X, pero... ¡Un hombre, amas! ¡Vamos a hacer una copenacha entre todos! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya vieron de quién saqué los payasos? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, eh! ¡No, hombre! ¡Ay, amas! ¡No, hombre! ¡Dios lesvague! Veme lo que si tú hubieras tenido Sí te lo quedas Hijo Yo lo voy a guardar con mucho cariño Yo lo voy a guardar Mi regalo Fue toda la fiesta Se me olvidó Por estar organizando todo Pero luego te lo doy No, no es cierto Es un regalo muy especial Y espero que te guste mucho Adiós Sí, es algo que tienes que ver Pues lo vemos todos, ¿no? ¿Sí? A ver, se va a sentar, Neyita ¿Qué se sienta? Yo me tengo que sentar Sí No te voy a desmayar ¡Ay, Dios! Me haces chillar con esa Me haces chillar con esa Para verte frente a mí Ánhale cada momento Por estar yo junto a ti Entregarte hoy mis días Y mi vida Ay, qué pena Que chiquitos estamos ¡Ay, la pille! Mira, Gobián, qué flaco Es mejor que nosotros ¡La niña! ¡Guau! Esa es de nuestras primeras fotos ¡Viva, Gobi! ¡Viva, Gobián! ¡Viva, Gobián! Gracias por aguantarme tantos años de estar conmigo, te amo mucho, mi amor, gracias, 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 de verdad, que me dio tu vida y que me diste los hermosas hijas, muy bien. Solamente quiero decirte que le doy gracias a Dios por tu vida, que eres una bendición para mí, para las niñas y para todos los que estamos aquí y yo creo que para mucha gente en todo el mundo. Sé que Dios tenía un propósito muy hermoso por el cual te creó y te formó y tú solamente sigue adelante, sigue cumpliendo la voluntad de Dios y yo sé que Dios va a seguir cumpliendo su propósito en ti. Gracias por todo lo que nos has dado. Muchachos, ¿qué les parece si nos vamos a la alberca? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.